La Pachanga La Pachanga La Pachanga La Pachanga El Abuelo Pachanguero Que rico bailar, que rico bailar Pachanguero El Abuelo Pachanguero Con un pasito de adelante atrás gozaremos El Abuelo Pachanguero Con un luna pachanga, pachanga, pachanga Cuidado que viene loco Música Ay mi abuelo si baila pachanga y charanga El Abuelo Pachanguero A el le gusta bailar la charanga y pachanga El Abuelo Pachanguero Con ganera y batón vacila pachanga El Abuelo Pachanguero A mi abuelo le gusta pachanga y charanga El Abuelo Pachanga El Abuelo Pachanga El Abuelo Pachanga El Abuelo Pachanga